Música Hola amigos del canal Random Aquí estamos Thrawn y el Pepinero Para hablaros del próximo estreno De Deadpool 2 Bueno, próximo estreno Nosotros fuimos al pre-estreno y por eso Os vamos a hablar de la película Antes que nadie, si es que nadie ha hecho el vídeo ya Que puede ser, oye Seguro que sí, porque Esta es la semana ya que se va a estrenar Bueno, pues eso, el otro día Si lo visteis en el Instagram Los que no sigáis El Instagram, pues no lo habéis podido ver Eso pasa por no seguirnos En el Instagram o en cualquier red Que es gratis, joder Bueno, pues eso, que nos invitaron a un pre-estreno De la película de Deadpool 2 Fuimos allí, tal y cual, llegamos Había más gente, había gente famosa Pero no importan, porque los importantes somos nosotros Bueno, sí Había, pues, gente Conocida, ¿no? Gente que conocíamos Y que también era conocida Había un poco de todo y Bueno, contentos por poder codearnos Pues con compañeros de esta plataforma La verdad es que sí Y bueno, si queréis que os inviten A pases de prensa Pues a lo mejor convendría Que os hicierais un canal de YouTube ¿Vale? Y que a lo mejor os llevan Pero claro, no seréis tan guapos como yo No como él No seréis tan guapos como yo Así que si tenéis un canal de YouTube Y te da rabia que no te inviten a pre-estrenos Lo mismo es que eres muy feo Bueno, o que no eres periodista Pero bueno, así son las cosas Y vamos a hablar de la película ¡Vamos allá! Bueno, pongámonos en antecedentes ¿Qué te pareció Deadpool 1? Hombre, pues, a mí me gustó Pues el personaje es Lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que es un antihéroe Es irreverente Es impredecible Se sale de lo normal Es... Es mágico Es distinto a todos Bueno, sí, es distinto Tengo que decir que la primera película Me pareció algo horrible Pero horrible Con todas las letras así en mayúsculas Sin H y con V O sea, que haga daño a la vista Fui a verla en una sala atestada de gente Y era silencio O sea, no solo era yo Era silencio absoluto Solo se oía reírse A Barbúdez, a Rostov Que estaba por ahí Solo se reía él Con lo cual la vergüenza ajena aumentaba ¿Pero qué era? ¿La sesión jubilado o qué? La sesión jubilado Porque yo tengo el carnet de mi padre Lo colo así Y así voy más barato Bueno, no sé Eso explicaría por qué nadie se reía ¿Por qué tenía sus puntos? Bueno, no lo sé Yo no lo sé Pero bueno Bueno, pues con estos antecedentes Yo no tenía ganas de ir a verla, la verdad Y fuimos, ¿no? Y fuimos Sí Y nada, y nos pagaron un pastizal Tres euros Tres euros me cobraron por una botella de agua Tres euros por una botella de agua Bueno, esa es la propia sala de cine Es que lo dice como si le hubiera cobrado Deadpool A Ryan Reynolds te ha cobrado A ti va a cobrarme, sí Sí, dijo Bueno, tú Te pones a hablar de otra cosa Deadpool 2 ¿Qué te pareció Deadpool 2? A mí me gustó Pero claro Si tú dices Es que a ti te gustó la primera Y también me gustó la segunda De hecho Yo creo que la segunda Es bastante mejor Que la primera Es muy divertida Eh... Mención especial Y sin spoilers Los créditos finales Que es... Es... ¿Cómo llamarlo? Una onda nada de hostias A la competencia Tanto a Marvel Como a DC Como a la competencia A todo el mundo A todo el mundo No se libra a nadie Sí, sí Y bueno Yo la verdad No esperaba nada Y tengo que decir que me reí Me reí bastante O sea, la película No me pareció tampoco Me parece una película estándar Pero tiene muchos... Muchas pullas Muchos golpes Muchos chistes Que esta vez sí me hicieron gracia A lo mejor lo que pensé después Es que podía ser por el doblaje Porque nos la pusieron subtitulada La madre que... ¿Cómo ponéis una película subtitulada? Bueno, claro Aprende inglés O... Pues si tú tampoco sabes leer, hombre Pero te lees Ay, con subtítulos De abajo en pequeñito Que tú no sabías leer Tampoco los subtítulos Pero si yo me enteré a película Ah, te vas a enterar tú Bueno Total Que nos la pusieron No, ya fuera de problemas Yo pensaba Lo que pensé después Es que a lo mejor la primera Me pareció tan mala Quizás por el doblaje Que el doblaje Era horrible O me dio vergüenza No lo sé Tú la primera la viste doblada Sí Y no la vi tan mal Como la pinta De hecho Es una película que me gustó Pues no lo sé No sé por qué Ya te digo No sé por qué Me ha causado tanta diferencia No lo sé Igual era por la sala Que la sala en la que estaba No se reía nadie Y en esta segunda La sesión jubilada Sí La sesión jubilada No se reía nadie Y en la segunda En la segunda Sí se reía la gente Y me hizo el efecto masa No lo sé Hombre Es que En este preestreno Aparte de invitar Pues A gente De la plataforma Pues Fox Organizó un sorteo Para ir al preestreno ¿No? Es decir Que aparte de que no fueras prensa O no tengas canal de YouTube Tenías que haber participado En el preestreno Si querías ir Si estaba Había un Deadpool gigante Ahí de 40 metros Bueno Un Deadpool gigante Bueno Un cartel Un cartel No un muñeco Sí, sí, sí Cierto, cierto Había un cartel Un gigante Y bueno Pues luego tenías Pues ahí un pequeño set Para hacerte tus fotos y tal Pero vamos a volver a la película Sí, sí Que nos vamos por las remas Bueno ¿Qué te ha parecido? Pues un poco El desarrollo de la trama Los villanos Bueno, sí Los villanos principalmente Porque los protagonistas Ya los conocíamos Hay alguna incorporación nueva Pero los protagonistas Los conocíamos a todos Vamos a centrarnos En los villanos ¿Vale? Pues por ejemplo Josh Brolin Bueno, pues Josh Brolin Alias Bran Alias Bran Esto ya es de viejunos No os preocupéis, chavales Sí, sí A ver Yo diría que todos sabréis Todos sabréis Que cuál es la referencia Pero viendo que hay gente De 30 años Que no ha visto los Goonies Pues lo mismo Bueno Y ahora estoy dando La referencia en bandeja ¿No? Pero bueno A ver Cable Está bien El personaje Lo único Que se le puede achacar Es Es la diferencia De tamaño De envergadura ¿No? Porque A ver Aquí The Pool Es más alto que Cable ¿No? Cuando es a la inversa Cable es gigantesco Y The Pool Es pequeñito A su lado ¿No? Y aquí Bueno Pues son más o menos A misma talla Aunque Rayon Ray En realidad Es bastante más alto Que Josh Brolin Pero bueno Más o menos Lo filmaron Para que parecieran Casi De la misma altura Pero hay ese que se ve Que cabrón De hecho en la película Hacen una referencia a eso Sí No digo más ¿Vale? Pero hay una referencia A eso mismo Que estaba diciendo Piril Sí Es como Bueno Como en Wolverine O Loves no Loves no Loves no Loves no Y llama Mide 1,90 Y el personaje Mide en la realidad 1,65 Creo que medía ¿No? Pues hombre Ocurre lo mismo El tamaño Es desproporcional De un personaje A otro O sea ¿Podríamos decir Que el tamaño Importa? Hombre No En este caso No podríamos decirlo Porque Bueno Hacen sus papeles Correctamente Tanto el E-book Como Bueno Como Broly O sea Tú eres Los que dicen Que el tamaño No importa ¿No? En este caso No Vale Bueno No sé si es spoiler Hablar de Otros villanos Que puedan salir En la película Sí Sí Sería spoiler Esto lo cortamos Ahora Había un villano Sorpresa Entre comillas Luego hacemos Spoiler Vale Que luego habrá Uno que diga Mentira No he visto La película Blablabla Bueno Siempre hay alguien Que dice Tutterías así Pero bueno Sigue ¿Qué opinas tú? Porque tú has dicho Yo Una de mis partes favoritas Fue El momento En el que Bueno Esto se ve en el trailer No es spoilerizante Si consideramos El trailer spoiler Cuando Deadpool Monta una escuadra Dice No soy capaz De hacer Esto ¿No? Esto que va a hacer No es capaz de hacerlo Y hace un casting Para buscar Pues Ayudantes Y Junta 5 o 6 Ayudantes Con los que irá la misión Y Yo creo que esa Para mí Es la mejor parte De la película Hombre Es muy divertida Porque tiene momentos Apoteósicos Y lo de Peter Es Peter El señor con bigote Es No sé Es como Extravagante Pero ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? Es que eso es muy mío Lo de Peter Es que es algo Es muy mío Claro Y luego El doping de ese Se enfada Claro Porque quiere entrar En el grupo Pasando Y llega un tío Con bigote Y el caro Pero Bueno pues La banda sonora Pues Tiene Canciones Pues Muy míticas Pero es una referencia Muchas referencias A la música De moda ¿Cuál es? El Darster La verdad es que sí La verdad es que tira mucho Es que tira Tira bardazos A todos Tira bardazos Pero a Marvel A Fox A DC Al Darster A sí mismo No sé tío Es que A un nivel muy bestia O sea Y incluso Hay referencias Que nosotros mismos No pillábamos Veíamos que gente Se rellena Como Se nos ha escapado Una referencia Algunas sí se nos ha escapado Pero Hay incluso Se usan frases De otras películas ¿No? Por ejemplo Hay alguna en la que recalcan Que es de Robocop ¿No? Pero hay una De De Thor Ragnarok Que esa yo no la pillé Me lo escribí luego Porque tú no has visto Thor Ragnarok Y Y bueno Yo creo que no sería Spoiler mencionada Porque Es algo En la frase Que le decía Thor a Bruce Banner Para Para que se calmara Para que no No se volviera Hulk ¿No? Vosotros sabréis Cuál es Si habéis visto Thor Ragnarok Porque se pone un poco Pesado con Banner ¿No? Y bueno Las puyas a DC Tremendas Las puyas Películas de Marvel De superhéroes También muy gordas ¿Eh? Eso no es solamente Porque sea DC No, no, no Han repartido Han repartido A todo el mundo Por igual Incluso a él mismo Vamos Porque incluso Él mismo Se ha reído De personajes Que ha interpretado Él Ha sido increíble ¿No? Pero bueno Eso sobre todo Lo tendréis los postcréditos Que no lo perdáis Los postcréditos son maravillosos Por cierto He leído Que los postcréditos Bueno Estos salen Los periódicos Han eliminado Una escena ¿Tú no has visto eso? No Bueno Pues es una escena eliminada Que a lo mejor Viene como extra En la película Cuando la sacan en DVD Y demás Pero no creo que pase nada Por comentarla Porque Ya digo De no va a salir en la película Que es que Deadpool Pues en un momento dado Viaja al pasado Y mata a Hitler De bebé De bebé De bebé Coge un bebé Y lo mata Siendo un bebé de Hitler Pero claro Yo esto Esto lo habréis leído Porque ha salido mucho en prensa En revistas de cine Y demás Yo esto considero Que ha sido Muy buen acierto Eliminarlo Porque precisamente La trama de la película Una de las tramas principales Gira en torno a esto Bueno ¿Tú qué opinas? ¿Tú has pillado más o menos Por donde voy? Sí Pero bueno No sé También es sorprendente En las películas Que aparezca Que maten a un bebé O a un niño O tal Yo me acuerdo Por ejemplo Cuando vimos la de Alien vs Predator 2 Que bueno Se mete Un alien dentro de un niño Y está muy show No Le va a salir al niño Un alien Un alien Y cuando la vi Digo Si es que van a matar un niño Que le va a salir un alien Yo que la escena No se ve muy el detalle De cómo es Pero impactaba un poco Pues porque No estamos acostumbrados En el cine A este tipo De escenas La verdad Bueno yo no me refería Más Yo no me refería A la muerte de un niño Como tal Yo me refería A la incoherencia De matar a alguien malo De pequeño Que precisamente La trama de la película Pues va de eso No 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 Yo me refería A que quizás En el cine No se ha puesto Por eso Por lo del tema De los niños No por eso otro Bueno pues yo Considero que es un acierto Porque Esto lo pones en la película Y contradice Prácticamente la trama central Bueno si Yo no sé Bueno no me había planteado Yo lo de los bebés Es que Es complicado Hablar de estas cosas Porque claro De eso otro De la trama Cuando no puedes decir Spoiler Pues Es jodido La verdad Bueno mira En este pequeño corte Que hemos hecho Hemos estado hablando Y realmente creemos Que no podemos decir nada Que sea spoiler De la película ¿No? Hemos Al empezar a hablar el vídeo Hemos dicho Que íbamos a comentar algo Pero Pero creo que si decimos el final Los de Fox Nos van a cortar Los perindolos No y esto es verídico O sea No te van No te van a cortar No te van a dejar de invitar Porque hablas mal de una película De hecho lo hemos hecho Y nos han seguido invitando Pero Si que te van a dejar de invitar Si se te ocurre hacer spoilers De una película Tres o cuatro días Antes de su estreno Y esto es verídico Además el propio Ryan Reynolds Se encargó de decirnoslo En la proyección Si Salió Ataviado De 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 Oye, somos más famosos que él ¿Tú crees? No sé, yo tengo mis dudas Tú pon Pimpinero sin camiseta Seguro que salen más fotos que de él sin camiseta Duro mucho que salga de Google Poner Pimpinero sin camiseta en Google A ver qué coño sale Bueno, sí, continúa A ver, pues eso Que dejaba un mensaje de que nos dijéramos personajes Que si no, nos iban a killing, vamos Sí, sí, nos iban a... Mira, ya no lo tienes Básicamente, entonces pues Estamos un poco dudosos de Hasta qué punto podemos contar, ¿no? Luego hay gente que nos va a poner en los comentarios ¡Ah, si no podéis contar nada! ¿Por qué hacéis un vídeo? Pues amigo, el vídeo se hace para dar nuestra opinión antes del estreno Igual que hacen las críticas en periódicos En la prensa, en televisión En la radio y demás, ¿vale? Pues simplemente es una opinión general A mí me ha gustado, me ha parecido mucho mejor que la primera No sé, yo le pondría Tampoco sin ser la órdida, ¿sabéis? Yo a lo mejor le pondría, pues Seis a Morelle Jassons Siete O sea, es una película que, como ya digo, me ha parecido que está bien Pero algo normal, algo estándar Pero tiene muchos chistes, muchos puñazos que me han parecido grandiosos Y que aunque el desarrollo de la película sea normal Es muy divertida Sí, hombre, el desarrollo es un poco disparate, ¿no? Porque a veces que no sabes por dónde te va a salir Luego el grupo que reúne, pues en la risa, ¿no? Es maravilloso En la risa Del grupo, bueno, pues me quedo con Pete y con Domino Porque Domino es genial Tiene el poder de... ¿Domino cuál era? De la suerte Ah, la chica, vale Tiene el poder de la suerte Bueno, la chica la vimos en Geo Tormenta Haciendo el papel de Dana La hacker Que memoria La hacker que metía IP inexistente y comandos que no son para hackear, ¿no? Pero bueno, la vimos en esa película Aquí hace un papel muy bueno Su personaje también es increíble Lo de la suerte y tal Es... Es famoso Es tremendo Y bueno, yo recomendaría que a los que os gustó la primera Vierais la segunda Así que Si incluso a él que no le gustó la primera le ha gustado la segunda Yo creo que Que a todos los que os ha gustado la primera Evidentemente os tiene que gustar esta Y ya os digo De mi punto de vista Me gustó mucho más Bueno, oye, que ya hemos hecho el vídeo hablando bien de la película Tal, que te tengo que dar tu parte de las ganancias Mira Tenemos aquí Vamos a contar que lo da la gente Han pagado, vamos Han pagado un buen dinero Estoy apuntando a la pantalla, bueno, veo Mira, tenemos aquí unos 80 céntimos Te voy a dar 20, ¿vale? 60 para mí, 20 para ti La proporción que acordamos, ¿vale? ¿Dónde has sacado tú eso? Esto me lo pagó Fox por hablar bien de la película 60 centimazos ¿Qué dices? Sí, 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 sí Me cobraron 3 por el agua y me han pagado A ver He perdido 2,40 A ver, la moneda que te encontraste en la butaca de al lado No significa que fuera que te pagara Fox ¿No? No O sea, que yo estuve toda la película Después de la película Buscando en todos los asientos uno por uno Para buscar monedas Eso no es el pago de Fox No, no es el pago de Fox ¿Qué te va a dejar? ¿Un pago escondido en la butaca o qué? Hombre, pues así Más sorpresa, más ilusión Te dejan cajas misteriosas Calvos misteriosos Monedas escondidas Calvos misteriosos Qué gran vídeo Sí O sea, que el dinero me lo quedo yo, ¿no? No te doy nada a ti Bueno, tú escarbaste en la butaca A mí todo Eso sí Quien estuviera sentado a tu lado Te lo va a reclamar luego Lo logio Son míos, ¿eh? Son míos Ya no te lo devuelvo Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal El Random ¿Por qué, Pepinelo? ¿Por qué? Pues porque es gratis Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!